Radio La Negrita 530 invita a todas las madres a un sentido homenaje musical este domingo 19 de agosto a las 12 en medio día después de la Santa Eucaristía con el sensacional Cuarteto Los Príncipes. Un recorrido por lo mejor del bolero. Radio La Negrita 530 para las madres con amor.